En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar herramientas de modelado en Maya. Lo que les voy a mostrar acá son herramientas de modelado poligonal. Puesto que en Maya tenemos dos tipos de modelado. Uno es el modelado poligonal y el otro es el modelado por superficies, mediante curvas NURBS. Yo les voy a mostrar solamente las herramientas de modelado poligonal. Bueno, acá lo que tengo es un cubo que tiene un par de divisiones. Tres en cada una de las caras. Y lo que les voy a mostrar, tienen que tener acá, en este menú desplegable, tienen que tener seleccionado Polygons. De esta forma van a tener Edit Mesh. Y les voy a mostrar cada una de estas herramientas para qué se utiliza. Una cosa que les quiero mostrar antes de arrancar con esto, es que cada una de estas herramientas tiene una caja al costado. Esta caja tiene parámetros sobre el funcionamiento de la herramienta que tengamos a la izquierda. Por ejemplo, acá en Extrude vamos a encontrar divisiones, ángulo de suavizado, offset. Estos parámetros, si bien yo los voy a trabajar con algunos, pero no voy a explicar cada uno de estos. Sino que solamente voy a mostrar algunos de las herramientas. Bueno, vamos a arrancar primero con Extrude. Extrude, como se imaginarán, es bastante similar en todos los programas de 3D, es muy similar. Selecciono una de las caras. Entonces, elijo la herramienta Extrude y vamos a ver que puedo extruir esta cara. Podemos hacer otro Extrude. Otro más. Moverlo hacia acá. Si no quieren venir acá, recuerden que en Maya tenemos la letra G, que es para repetir la última acción que hicimos. Presiono la letra G y repite el Extrude. Vamos a ver que tenemos esta especie de manipulador. Esto lo que nos permite es mover las caras en un sentido o en otro. Tenemos también estos cuadraditos, que es para determinar la escala. Y el último que tenemos es la rotación. Si hago clic sobre esta rueda, va a rotar en base a la posición de la cámara en la que estoy ahora. Si hago clic y suelto, aparecen los controles de rotación y ahora puedo rotar en los ejes X, Y y Z. Vamos a rotar, por ejemplo, así. Vamos a hacer un Extrude. Ahí. Ahora, vemos que tenemos un iconito acá. Esto nos permite alternar entre coordenadas locales del polígono o las coordenadas generales de nuestro espacio 3D. Es decir, si en lugar de moverme en la dirección normal del polígono, quiero moverme hacia arriba, puedo hacer clic y ahora estoy moviendo el polígono hacia arriba. Hago clic nuevamente y ahora estoy moviendo en esta dirección. Esto es para lo que sirve este cosito de acá. Para alternar entre coordenadas locales o coordenadas globales dentro del espacio 3D. Bueno, una cosa más acerca del Extrude. Vamos a ver que tenemos la primera opción que no le expliqué, Keep Faces Together. Bueno, vamos a seleccionar estas tres caras primero. Si yo hago un Extrude de estas tres caras, y lo que hago ahora es seleccionar una de ellas y vamos a moverla. Y ahora, vamos a ver que están unidas. Está unida con respecto a la que tiene al costado. Lo mismo con esta de acá. Si nosotros queremos que el comportamiento sea individual para cada uno de estos polígonos, vamos a desactivar esta opción. Ahora ejecuto el Extrude. Presiono la letra G. Y ahora cada una de estas caras, perdón, vamos a desactivar esto. Hago el Extrude. Ahora cada una de estas caras va a estar separada de las demás. Esto es debido a que desactive la opción Keep Faces Together. O sea, mantener las caras unidas. Con esta opción podemos trabajar cada extrusión por separado para los polígonos. Veamos un par de opciones acá en el box. Vamos a seleccionar esta caja. Vamos a hacer clic sobre este box. Tenemos cantidad de divisiones. Cantidad de divisiones lo que nos va a hacer cuando hacemos una extrusión, Vimos que tenemos un único polígono entre lo que vamos a extruir y el resultado final. Tenemos un único polígono. Con esto podemos controlar la cantidad de polígonos que vayamos a obtener. Acá vemos que puse tres y me generó tres polígonos intermedios. Podemos modificar esto en cuatro. Hacemos clic sobre Apply. Y acá vemos que tengo cuatro polígonos. Los demás parámetros pueden ir probando. Este offset lo que hace es... Vamos a elegir otra cara. Esta de acá. Y vamos a darle tres. Este offset lo que va a hacer es una especie de... De hundimiento hacia el centro del polígono. A ver, vamos a probar para que quede más claro. Vamos a ponerle un valor 0,2. Elijo Apply. Y vamos a ver lo que está provocando este offset. El polígono, al final, está siendo comprimido hacia el centro. Acá queda un valor bastante bajo. Vamos a cancelar esta operación. Vamos a ponerle un valor un poquito más bajo. Acá se puede apreciar mejor. Este offset lo que hace es ir comprimiendo todo hacia el centro. Acá tengo la cantidad de divisiones del Extrude. O sea, la cantidad de polígonos que me genera el entremedio. Y bueno, los otros valores pueden ir probando para ver qué sirven. Y esto es básicamente la herramienta Extrude. La siguiente herramienta es la herramienta Bridge. Esta herramienta la vamos a utilizar con mayor frecuencia cuando tengamos que unir dos polígonos en objetos que estén separados. Yo lo que voy a hacer acá es duplicar este box y lo voy a mover hacia el costado. Ahora estas cajas están como objetos separados. Para utilizar Bridge necesito que estén como un solo objeto. Entonces lo que hago es selecciono ambas. Voy a Mesh, Combine. Y ahora si selecciono una vemos que se seleccionan ambas. Bueno, vamos a explicar la herramienta Bridge. Para la herramienta Bridge vamos a seleccionar las caras internas. Esta de acá y esta de acá. Las caras centrales de estos dos cubos. Y lo que hago ahora es a presionar el botón Bridge. Vamos a ver que me los une. Mediante esta conexión de polígonos. Acá en las opciones de la herramienta voy a tener la cantidad de divisiones que quiero para la unión. Vamos a ponerlo acá. Tengo cinco divisiones lo cual me va a generar cinco de estas líneas. Que me permiten unir estos dos cubos. Tenemos otras herramientas más. Smooth Path. Lo que va a hacer es un suavizado. Por ejemplo si esto... Vamos a cancelar. Vamos a ir para atrás. Vamos a mover este objeto. Vamos a seleccionar todas las caras. Y los vamos a mover. Un poco para arriba. Y ahora vamos a tratar de hacer el Smooth nuevamente. Vamos a elegir Face. Face. Hago el Bridge. Vemos que me queda de esta forma. No queda muy prolijo que digamos. Vamos a cancelar. Control Z. Vamos a elegir esta vez Smooth Path. Apply. Vemos que esta vez trata de suavizar la unión entre los dos cubos. Tenemos un par de parámetros más. Este twist lo que hace es girar lo que sería la conexión entre los dos. Es como una especie de rotación sobre sí mismo. Pero bueno, básicamente para esto es para lo que se usa el Bridge. Pasemos a la siguiente herramienta. Pasemos a la siguiente herramienta. Append to Polygon Tool. Esta herramienta lo que nos va a permitir es agregar polígonos a un determinado edge o lado. Para ello primero vamos a borrar esta cara. Selecciono la cara y la elimino. Voy a elegir la herramienta Edge. Perdón. No, no hace falta elegir. Primero tenemos que elegir la herramienta Append to Polygon Tool. Elijo la herramienta. Acá me va a tirar algunos datos de lo que tengo que hacer en la parte de abajo. Vamos a ver que va a tirar alguna información de lo que hace esta herramienta. Incluso acá en el visor podemos ver que me pide que seleccione uno de los lados. Uno de los límites del lado. Vamos a elegir por ejemplo este de acá. Y ahora tengo que ir haciendo clic. Una vez que termino presiono Enter. Vamos a ver que me genera esto. Nos permite agregar un polígono en base al lado que tengamos seleccionado. Un polígono o lo que nosotros querramos. Si yo hago clic y voy haciendo clic voy generando esta forma. Una vez que termino presiono Enter. Vemos que obtengo esto. Vamos a retroceder. Esto también lo que nos permite hacer es rellenar este polígono. Si nosotros seleccionamos la herramienta. Hago clic. Vemos que me aparece esta especie de líneas. Esta especie de guías en color violeta. Hago clic sobre el segundo. Vemos que se rellena. Hago clic sobre el tercero. Y vemos que me completa el polígono. Es una forma también de rellenar esta cara que nos faltaba. Podemos trabajar con esta herramienta. Esta herramienta es bastante útil. Selecciono este lado. Vemos que acá no me deja puesto que tiene que haber un hueco. Entre el lado que yo elija. Y la cara alrededor. Tiene que haber un hueco. Entonces por esto no me permite trabajar acá. Si yo agarro esta y la elimino. Entonces elijo esta herramienta. Y ahora si me permite trabajar. De esta forma. Si yo quisiera hacer lo mismo con este de acá. No me va a dejar. Puesto que este polígono está completo. Y bueno. Esta herramienta es bastante útil. Como pueden ver. Para rellenar. Huecos que tengamos en nuestro modelo. Fíjense bien. Donde hacen clic. Puesto que esto. Puede ser confuso a veces. Ahí está. Presiono Enter. Y vemos como se completa. El polígono. Y está soldado. Obviamente está soldado. No me queda ningún vértice acá atrás. Ni nada. Bueno. Básicamente esto es para lo que se utiliza. La herramienta Append to Polygon to. La siguiente herramienta es Cut Faces Tool. Esta herramienta. Lo que nos va a permitir es cortar. En base a la vista que tengamos. Por ejemplo. Vamos a movernos. Acá. Así nomás. Elijo la herramienta. Ahora. Donde yo haga clic. Vamos a ver que aparece una especie de plano. Y cuando yo suelte. Va a generar un corte. En base a la posición. Donde estoy observando. Vemos que hice un corte. Alrededor de mi objeto. Esto es bastante útil. Para trabajar con las cámaras ortográficas. Con estas de acá. Vamos a apretar 5. Para trabajar desde las vistas ortográficas. Es bastante útil. O tiene más sentido que trabajar en la vista perspectiva. Con esta herramienta. Vamos a elegir la herramienta. Podemos. Hacer un corte. Un corte así. O vertical. O también podemos trabajarlo. Como nosotros querramos. Por ejemplo. Un corte ahí. Y acá podemos ver el corte. Que realizamos. Es una herramienta. Bastante útil. Para generar geometría. De forma rápida. Y precisa. Bueno. Pasemos a la siguiente herramienta. Split Polygon Tool. Esta herramienta. Que es una de mis favoritas. Nos permite agregar geometría. En lugares donde realmente. Lo necesitemos. Por ejemplo. Vamos a agarrar la herramienta. Hago clic. Y acá me pide que elija el primer borde. Vamos a elegir. El primer borde. Vemos que puedo mover. Una especie de vértice. Que se genera. Suelto. Hago clic sobre el segundo. Sobre este. Puedo seguir. Y para finalizar. Tengo que presionar. Enter. Vamos a ver que tiene una especie de snap. Cuando toco un vértice. Es como que se pega. Presiono Enter. Presiono Enter. Y vemos. Como agregué polígonos. En la parte superior. Sin ningún esfuerzo. Es bastante intuitiva. La herramienta. Y muy útil. Sobre todo a la hora de modelar. De agregar detalles. A nuestro. A nuestro modelado. Esto fue la herramienta. Split Polygon Tool. Pasemos a la siguiente. La siguiente herramienta es. Insert Edge Loop Tool. Insert Edge Loop. Esta herramienta. Lo que nos va a permitir es. Agregar. Un Edge. Un Edge Loop. O sea. Va a. Va a generar. Uno de estos. De estos lados. Todo alrededor. Del. Del modelado que tengamos. Vamos a agarrar la herramienta. Hacemos click. Y vemos una previsualización. De lo que va a pasar. Suelto. Y ahí me agrego. Los lados. Sobre nuestro. Nuestro modelo. Acá tenemos. Las opciones. Algunas de las opciones. Que tenemos acá. A ver. Tenemos. Múltiples Edge Loops. Por ejemplo. El número. El número de loops. Que queramos tener. Acá en este caso. Es dos. Vamos a ponerle tres. Si hago click. Vemos que. Automáticamente. Aparecen tres. Si hago click. Acá abajo. Me aparecen tres. Bueno. Básicamente. Eso es la herramienta. Insert Edge Loop. Y pasemos. A la próxima. La siguiente herramienta. Es el Offset Edge Loop. Esto genera. Dos loops. Basados en. Lo que. Basados en el lado. O sea. En el Edge. Que yo elija. Vamos a elegir la herramienta. Hago click. Sobre este. Sobre este lado. Y vemos que se genera. Do. Mejor dicho. Generan dos. Dos loops. Con un. Con un tipo de desplazamiento. O offset. Que podemos ver. Y controlar. Acá. Una vez que suelto. Vemos. Que se me generan dos loops. Si yo lo hago. Si yo. En vez de seleccionar. Una horizontal. Selecciono. Una vertical. Vamos a ver. Como se produce. Exactamente. El mismo resultado. Un offset. De estos. De este loop. Acá. En las opciones. Tenemos también. Algunos. Parámetros. Que nos permiten. Controlar mejor. El comportamiento. De la herramienta. Pero. Básicamente. Es para esto. La herramienta. Para hacer. Un offset. Del loop. Que tengamos. Seleccionado. Bueno. Pasemos a la siguiente. La siguiente herramienta. Es. Agregar divisiones. Add divisions. Esta herramienta. Lo que nos permite. Justamente. Eso. Agregar divisiones. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. Esta cara. Presiono el botón. Add divisions. Vemos. Que va generando divisiones. Acá está generando. Triángulos. Podemos controlar esto. Mediante el box. Modo triángulos. Podemos cambiarlo a cuadrados. Vamos a elegir este. Vamos a aplicar. Acá vemos que va generar cuadrados. Cada vez más. Podemos controlar la cantidad de divisiones. Por selección. Acá en lugar de hacer una división. Voy a tener. Ocho cuadrados. Que pasó acá. A ver. Vamos a agarrar este. Aplicamos. Acá vemos que tenemos. 16. Con esto controlamos la cantidad de divisiones. Para resetear las herramientas. Una vez que ustedes modifican. Esto queda guardado. Para resetearlas. Van a edit. Reset settings. Y la herramienta vuelve al estado original. Pasemos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es. Slide Edge Tool. Esta herramienta nos permite mover. Un loop. Completo. En relación a la geometría que tengamos. O sea. Si yo quiero. Mover por ejemplo. Este loop. De acá abajo. Hago doble clic. Para seleccionarlo. Y lo muevo. Con la herramienta de mover. Vamos a ver que. Esto no está siguiendo la geometría. Más bien está deformando la geometría. En esta parte de acá. Si yo quiero moverlo. En base a lo que tenía antes. En base a esta dirección. A cada una de las direcciones que vemos acá. Vamos a ocultar la grilla. Para que no estorbe. Lo que puedo hacer. Es utilizar la herramienta. Slide Edge Tool. Vamos a hacer clic. Y ahora lo que puedo hacer. Es mover. Vamos a ver que mueve. Pero. Siempre se mantiene. La forma. Del. Del modelado. Para esta herramienta. Tenemos un par de opciones. Acá en. En las opciones de la herramienta. Hago clic. Tenemos modo relativo. Modo relativo. Y modo absoluto. El modo absoluto. Lo que hace es. Va a mover todo. Va a mover todo. Uniformemente. El modo relativo va a depender. Por ejemplo. Si acá tengo una distancia mayor. Y acá. Una distancia. Bueno. Acá la distancia es mayor. Entre este y este. Y en la parte de atrás es menor. Entonces lo que va a hacer es. Porcentaje. Es gradualmente. Esta parte de acá. Si yo lo muevo un 50%. Acá. Entre esta distancia. Esto va a estar al 50%. También. Esto es modo relativo. Modo absoluto. Vemos que. Llega un valor máximo acá. Y acá no. No. No alcanza el. El límite. No puedo avanzar más de esto. En cambio. Con. Modo relativo. Ambos. Llegan a los extremos. Basado en. En porcentaje. ¿No? De la distancia que tenemos. Desde acá hasta acá. Y la distancia que tengamos. Desde acá hasta acá. Bueno. Snapping points. Lo que nos permite es. Mover esto. Basándonos en determinados puntos. Se va a pegar. En base a estos puntos. Que le indiquemos acá. Si tengo tres. Se va a pegar en tres puntos. Y esto es la tolerancia. Vendría a ser la. La distancia. De la cual se generan estos puntos. Básicamente. Esto es la herramienta. Slide Edge Tool. Pasemos a la siguiente. La siguiente herramienta. Transform Component. Esta herramienta. Es una combinación. De todo lo que tenemos acá. De traslación. Rotación. Y escala. Vamos a elegir. Una de las caras. Vamos a hacer una extrusión. Primero vamos a resetear la extrusión. Elijo Reset. Extruimos. Bien. Con esta cara. Voy a elegir. Transform Component. Vamos a ver. Que tengo el manipulador. Que tenía. Luego de terminar la extrusión. Vemos que es exactamente el mismo. Y bueno. Básicamente esto nos permite mover. Rotar. O escalar. El componente. En este caso es una cara. Pero podría ser. Uno de los lados. Es más o menos lo mismo que les expliqué al principio. Este. Lo que nos permite es alternar. Entre coordenadas locales de la cara. Coordinadas globales. Para rotación. Lo mismo. Acá vemos que estoy rotando. Basándome en. En. En el origen. Del sistema de coordenadas. Si apretó clic. Vuelvo a las coordenadas locales del polígono. Y básicamente. Esto es la herramienta. Transformar componente. Es una combinación de. Movimiento. Rotación y escala. A la vez. Bueno. Pasemos al siguiente. La siguiente herramienta es. Flip Triangle Edge. Esta herramienta lo que nos permite es. Invertir. La triangulación de un polígono. Esto trabaja con triángulos. Puesto que acá vemos que se llama Triangle Edge. Lo que vamos a hacer. Vamos a convertir primero. Todos estos. Estos polígonos. De cuatro lados. A triángulos. Para ello vamos a ir a Mesh. Y acá vamos a elegir la opción triangular. Clic. Acá vemos los triángulos. Y como les decía. Esta opción. Lo que va a hacer es invertir. Este. Esta conexión. Si está conectado de este vértice a este vértice. Cuando yo aplique el flip. Esto va a girar. Y me va a conectar estos dos vértices. Vamos a ver. Elijo Edge. Apreto Flip. Vemos. Que efectivamente. Está haciendo esta. Esta retriangulación. De alguna forma. Esto se ve mucho. Esto lo vi mucho en 3ds Max. Cuando trabajamos con mallas editables. Vamos a ver que tenemos una opción similar. Al flip. Y básicamente es para esto. Esto para retriangular. Polígonos. Bueno. Pasemos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es. Spoke Face. Esto está trabajando con caras. Vamos a elegir una de las caras. Y lo que va a hacer esta herramienta. Es va. Ahora les muestro. Va a generar. Un vértice. Justo en el medio. Del polígono. Acá lo podemos ver. Vamos a elegir otro de acá. Esta cara de acá. Va a generar el vértice. Y va a conectar el resto de los lados. Con este vértice. Vamos a hacer clic. Acá podemos ver. Que está generando una especie de pico. En el medio. Esta herramienta tiene sus parámetros también. Como todas. O casi todas. Con esto podemos indicarle. El desplazamiento de este vértice. Que en lugar de estar justamente centrado en el. En el 0, 0, 0. De este. De este polígono. Lo podemos ubicar manualmente en otro lugar. Bueno. Básicamente esto es el. Puck Face. Y sigamos. La siguiente herramienta es. Wedge Face. Esta herramienta. Requiere de dos parámetros. Uno es. Una de las caras. Del objeto. Y el segundo es. Uno de los lados. Lo que hace esta herramienta es. Gira. Va a girar. La cara. Sobre uno de los lados que elijamos. Para poder utilizar la herramienta. Lo que tenemos que hacer es. Seleccionar una cara y un lado. Nosotros vimos que hasta ahora. Podemos seleccionar solamente. Lados. Vértices. O Face. Es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Para trabajar con esta herramienta. Con Wedge Face. Vamos a utilizar. Multi. Esto nos permite seleccionar. Ya sea caras. Vértices. O lados. Entonces. Selecciono. Este. Este polígono. Selecciono. Este lado. Y presiono. Wedge Face. Vamos a ver. Que genera. Esto de acá. Es como una especie de rotación. Alrededor de este. De este eje. Obviamente podemos controlar. Los parámetros. Desde esta opción. Acá yo había cambiado. Los parámetros antes. Para resetearlos. Recuerden. Ir a Edit. Reset Settings. Vamos a aplicar. Y acá podemos ver. Lo que obtenemos. Vemos que tenemos la cantidad de divisiones. 4. Es esta. Esto que vemos acá. Y el ángulo de 90 grados. Podemos modificarlo. Yo acá lo había puesto 135. Vamos a retroceder esto. Aplicamos nuevamente. Ahora en lugar de 90 grados. Tengo un ángulo de 135. Ok. Básicamente para esto se utiliza Wedge Face. Be nice. Beano